... Esta es una dupla ganadora, ¿qué tal, cómo andan hermanos que ya han ganado? Sí, sí, en el 2019 tuvimos la fortuna de ganar. Estamos muy contentos de llegar acá. ¿Y cómo vienen ahora? Y venimos cuartos en la general, primeros en la categoría, y hoy vamos a ver, después a ver los resultados, pero hicimos una etapa bastante bien. ¿Y ese 2002 convertible? Ah, ese está bueno, ese está bueno. ¿Exclusivo? Sí, ese viene para las mil millas capaz. Ojalá que anden bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Otro Forescore y un 2002 atrás, ¿te parece? El 2002, el 2002. Aquí está López y la señora Laura Más, muy ganadores. Hola, buenos días. Un gusto estar acá en Tacuarembó nuevamente y un gusto estar participando otra vez en el Gran Premio. Y siempre en el mismo auto. Sí, 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 desde hace, desde el inicio del Gran Premio, desde allá, desde el 2004, estamos en el Bemito. Buen viaje. Dale, gracias, chau. Esta gente es de Colonia, vení, vení. ¿Cómo anda? ¿Cómo va, mi amigo? ¿Anda bien? ¿Viene usted? Bien, lo más bien. Del otro lado del mostrador. Cuídeme la berlina. Muy bien, muy bien, muy bien. Sigue allá. Sí, 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 siempre igual. ¿Cómo viene? Este auto está siempre impecable. Ayer anduvimos muy bien, ayer tuvimos un día bueno. Terminamos esto en la general y vamos a ver hoy. Hay que esperar el día a día. Buen viaje. Muchas gracias. Muchas gracias, que pasen muy bien. Hasta luego. ¿Cómo andan? Bien, impecable, impecable. Deseando con mucho calor y bueno, deseando llegar a la meta, a Riviera. Se ve muy bien el auto. Sí, viene bien. Hoy venimos bien, después de varios atarcados, pero hoy venimos bien. Gracias a Dios. Que anden bien. Muy gracias. Nos vemos, gracias. 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 Este es un Passat, dos puertas de la ciudad de Ribera. Peugeot 404 de Argentina, siempre abunda este modelo que es muy querido. ¿Qué tal? ¿Cómo se han encontrado con el auto, con los caminos, con el recibimiento? No, muy bien el recibimiento, como en todos lados, muy bien. Y un agradecimiento a la gente de Rotary que se porta tan bien con nosotros. Y el agua va a llenar, está por en vos. Exactamente. Vamos a ver cómo es. Muchas gracias por la atención, ¿eh? Ahí está la gente. Palanca al piso, este es Passat 404. Aquí un Fiat de 128, llegando a la ciudad de Tacuarembó. Vení, vení, vení. Un impecable BM 2002. ¿Cómo andan? ¿Cómo le va el hombre? ¿Anda bien? Bien. Aquí llegando a Tacuarembó, vamos a ver qué pasa, cómo sale la jugada de hoy. ¿Cómo viene el auto, el BM? La verdad que es una maravilla. Es el primer año que corremos con el BM y, bueno, realmente es una maravilla comparado con los 10 años que corrimos con el Fiat 128. Un gran cambio. Sí, un cambio total, total, total. Usted ya los conoce más que a nadie, ¿no? Bueno, saludos y muchas gracias. Gracias. Chao.